Quintana Roo se ha convertido en una ruta de paso para el tráfico de madera de países centroamericanos, incluyendo la vecina nación de Belice, pues el investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, Javier García Cuevas, dio a conocer que las autoridades han logrado el decomiso de cargamentos de madera preciosa. Los transportistas del cargamento ilegal pasan por Quintana Roo hasta llegar al puerto de Progreso en el estado vecino de Yucatán, el trampolín donde la embarcan con destino a países de Asia. El año pasado yo me enteré de que había varias detenciones, sobre todo de madera que provenía ilegalmente, pero al parecer de Belice o de Centroamérica, que era una especie muy parecida al granadillo. No recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo el nombre, pero era una especie muy parecida al granadillo y había varios cargamentos detenidos por ahí, creo, en el puerto de Progreso. La oportuna intervención de las autoridades en Quintana Roo y la participación de los ejidos para proteger el macizo forestal hace que la tala ilegal de maderas preciosas y su comercio ilegal sea menor que en otras entidades de México. Es probable que sí, pero no en la medida que se da en otros lugares. Esa especie es una madera muy dura que era para exportar, no recuerdo si a China o a Japón, entonces estaban contrabandeando esa especie, pero afortunadamente ya se detectó y ya la autoridad puso cartas en el asunto. Anualmente Quintana Roo tiene una autorización de aprovechamiento forestal de 180.000 metros cúbicos entre maderas finas y duras tropicales y se estima que de manera clandestina se venden en el mercado 5.000 metros cúbicos más. Para Notivisión, Rosy Dorado.